de ser nuestra adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Levanto mis manos, Señor, para agradecerte todo lo bueno que ha sido conmigo, Jesús. ¡Empezamos cantando! ¡Se llena de un vino, hermano! ¡Se llena de un vino, mamá! Hoy contamos de las maravillas del Señor Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que ha sido Bendito Jesús Levanto mis manos Alguien se une para dar la gracia al Señor Jesús Para agradecerte Lo bueno que ha sido conmigo Bendito Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Por ayudarte Por ayudarte Ha sido fiel Por bendecirme Y gracia Jesús Gracias Gracias Para llorar Por bendecirme Son incontables las maravillas que el Señor ha hecho Son incontables sus obras Son incontables sus obras ¿Y quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo que ver Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecer Y lo acepta Tu Cristo amoroso Ocupado Nunca 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 Cristo me ha dejado Él ha sido fiel en tus promesas En el tiempo al de creer O en el conflicto Él ha prometido Que me guardará En el tiempo al de creer O en el conflicto Él ha prometido Si no fuera por el Señor Si no fuera por el Señor Él es mi salvador Él es mi salvador Él es mi salvador En el principio del Espíritu de Dios Él es mi salvador 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 Espíritu Santo 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 La gloria de Dios Él está aquí, está aquí, está aquí Él está para llenarlo, está para sanar Él está aquí Él está aquí, está aquí La gloria de Dios, la claridad de Dios La gloria de Dios Él está, Él está La gloria de Dios Él está, 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 Él ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!